I'm fly free with condors, with condors Con paso fuerte han llegado a la calle los monstruos Los monstruos hasta arriba desde el fondo Eh, eh, quieren cabezas de cartel y no, no, no vale su rostro Dos, ocho, tres en el mapa original El tapipo en el coche a derrapar, lo pone a derrapar El niño que hoy se llevó a tu guapa ¿Y qué pasó? No te piques, ella fue la que quiso venirme a buscar Hey, yo, there's something I really need The best way money I don't need it There's something I really want I don't wanna be this way anymore The ghost cats won't come near me I don't have a place, say, I don't have a heart No one can not curse me, I hurt everything I need it without a breath I sell the haters, I sell the haters I hate everything about you I sell the haters, my friends, I sell the haters, my friends You're not my ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!